Eso que prefiero compartirte, antes de perder, y seguir soñando, y seguir viviendo, y seguir pensando Y algún día otras cosas... Bueno, hoy el programa con Atlético Independiente Obelisco, conociendo parte de esta escuela que está al oeste de Barquisimeto Ya hemos escuchado a Yosser, a los representantes, a los niños, cómo se va inculcando el valor para crear una buena sociedad Yosser, ¿cómo llevar la parte deportiva, ganar, no ganar, en estas categorías? Bueno, primeramente tenemos que hablar de la frustración Es algo que nosotros como entrenadores, somos psicólogos, somos educadores, somos pedagogos, somos amigos, somos compañeros Y tenemos que saber manejar muy bien la información hacia nuestros niños Hacia nuestros niños Escuchaba hace mucho tiempo un profesor que, en una reunión, que nos decía A nuestros niños todavía le quedan 10.000 partidos por jugar ¿Qué quiere decir eso? Sí, tú puedes darle pasión, puedes darle entusiasmo, darle convicción a nuestros niños antes de un partido Pero si no se dieron los resultados Enseñarle a nuestros niños que así es la vida Algunas veces se pierde, otras veces se gana Pero lo más importante es tener la convicción de levantarnos y seguir adelante Y es allí donde la madurez entra en nuestros niños Si nosotros le hablamos directamente y con convicción Yo sé que nuestros niños en ese momento van a ir madurando y van a ir sabiendo Cómo administrar su personalidad, sus actitudes a través de estas situaciones Perdimos, a seguir adelante, a seguir adelante Ganamos, ojo, ganamos Tenemos que seguir trabajando Yo sé, también partes tú de esa teoría que se aprende más durante la derrota que durante la victoria Sí, sí, ¿por qué? Porque la derrota te enseña a ti tus debilidades En cambio, el ganar te ciega El ganar te ciega Porque como ves que ya estás en la cúspide No miras hacia los lados, ni miras hacia atrás, miras hacia adelante Pero cuando hay una derrota, cuando se pierde Tú tocas el suelo, tú tocas el piso Y ahí donde nuestros niños lloran, se acuestan, se tiran desde la grama ¿Qué hacemos nosotros? También nos duele Pero crecemos con ellos Crecemos en personalidad, crecemos en templanza Crecemos en esa forma de que hay que seguir adelante Hay que seguir adelante Y es allí donde nosotros tenemos que Que no nada más como entrenadores Como representantes Porque qué podemos hacer nosotros dándole palabras bonitas a nuestros niños Y afuera nos los insultan Claro Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que trabajemos en un mismo lenguaje En una misma comunicación, en una misma línea Que aquel niño que perdió Que se sintió frustrado por ese resultado Tanto padre como entrenador Busquemos la manera de que ese niño Salga a flote de nuevo ¿Ok? Yo ser, dos años Han ido a torneos nacionales Cuéntanos un poco de esto Ha salido la Academia Atlético Independiente de Obelisco O no ha estado eso dentro de sus objetivos Sí Dentro de los objetivos que nosotros tenemos En Atlético Independiente de Obelisco Es que nuestros niños los conozcan Los conozcan a nivel centro occidental Que los conozcan a nivel central Ahorita actualmente venimos de ir al Arahuacoc Un torneo nacional Donde están las mejores academias a nivel nacional Gracias a Dios se tuvo la oportunidad Con mucho sacrificio Pero se cumplió la meta Fuimos para allá No se cumplieron los objetivos de quedar campeón Pero muy orgullosamente puedo decir Que llegamos a un cuarto de final Donde nuestros niños dieron el todo por el todo Y que a la final El resultado se dio El resultado se dio ¿Y jugaron contra academias de otros estados? Sí, jugamos con otras academias Jugamos contra SecSport Jugamos contra Elite Soccer Jugamos contra AFI Que vienen de Aragua Jugamos contra Equipos que vienen de Caracas también De Miranda Y de verdad que El torneo fue de gran nivel Fuimos con las tres Con las tres categorías Que actualmente tenemos ahorita de competencia Fuimos con las tres Y bueno, pues gracias a Dios se nos dio la oportunidad Y dimos muy buen resultado Aunque no Vuelvo y repito Aunque no se trajo la copa Se realizó un muy buen trabajo Porque lo planificado se dio Se dio Entonces algunas veces los resultados Hablan por sí solos Pero también la planificación y el trabajo Podemos ir mejorando cada día más ¿Qué viene para Atlético Independiente de Abelisco? Ahorita Liga Internacional Torneo Clausura ¿Ok? La etapa de la Clausura Viene el... Ahorita dentro de los proyectos Viene un torneo para Mérida Nos estamos planificando Tanto representantes como escuelas Nos estamos planificando Porque Dios mediante para Diciembre Representamos al Estado de la Araya en Mérida Y ahorita Las categorías de formación y de desarrollo También van para un torneo Que va a ser en el Farik Richard Ah, he visto la... Ok Y en un torneo pequeño Este, corto Un torneo corto Para lo que son las categorías menores Este, para las categorías menores Próximamente para Para la semana que viene Y bueno Este es el día a día de nosotros Torneos, ligas, amistosos Torneos, ligas, amistosos Y formación Y más formación Pero siempre sigo diciendo Con planificación Con organización Y allí es donde nosotros vamos a obtener los resultados A través de los conocimientos Yo ser Todo el éxito Gracias por su visita yo ser Gracias, gracias De verdad que Para... Para no extenderme De verdad que Le doy las gracias Tener la oportunidad De poder estar aquí De poder decir Que Independiente Obelisco Está De que Independiente Obelisco Está De que es protagonista Del fútbolarense Y es lo que nosotros queremos Yo ser ¿Tienen algún contacto? ¿Redes sociales Que no las mencionamos? Sí, sí, sí Arroba Independiente Piso Arroba Independiente Piso Obelisco Tenemos el Instagram También como Independiente Obelisco Facebook También también lo tenemos Como Independiente Obelisco Nos pueden conseguir por allí ¿Algún contacto telefónico? Sí, sí, sí El de mi persona 0414 353 0612 También tenemos otro contacto 0414 548 2855 Por allí también pueden pasar Información ¿Y las sedes nuevamente Para quien quiera acercarse? Sobre las sedes Estamos ubicados En Urbanización Rafael Caldera Primera etapa Ok En la primera etapa Complejo Deportivo Y en Santa Isabel Y de igual manera El Complejo Deportivo Santa Isabel Ok Pero mayormente Donde estamos Donde está la oficina principal Es en la Rafa del Caldera Urbanización Rafael Caldera Yo sería hasta jugar un Fútbol Playa Ahora que estoy recordando Sí Los más pequeñitos Los más pequeños A través de la De El apoyo de De la Liga Internacional De la Liga Internacional De Fútbol de Lara De verdad que es muy activo Y no hay que recalcar Y recalcar que el fútbol Larense Está más activo que nunca No nada más Independiente Obelisco Muchas otras academias Que están haciendo Excelente trabajo Hay mucho talento En el Estado Lara Mucho, mucho, mucho Mucho talento De verdad que Y es algo Que Honor a quien honor merece El fútbol Larense Va creciendo cada día más Como Atlético Independiente Obelisco Y muchas otras academias Más que se están organizando Y ahí entra la competitividad Y ahí entra el nivel De lo que es el fútbol Por eso es que Nos hemos desarrollado Aquí en el fútbol Yo soy de la Rey Está bien Pero es rojo Aquí me traje hoy en rojo A mí me viene de rojo A mí me viene de rojo Bueno Conversamos con Joseph Serrano Hablando de fútbol Por cierto Jan Hurtado Pudo anotar ayer El gol Que le daba la esperanza A Boca Junior En ese partido De semifinales Entre Boca y River Que al final Entonces River Play Pudo pasar A la siguiente fase A la instancia final De la Copa Libertadores De América Recuerden que Se está jugando También la serie mundial Y usted la puede disfrutar A través de la pantalla De Somos La Tele Tuya Nos vamos Será Así es Daniel Feliz tarde para ti Feliz tarde para todos Nuestros televidentes Y Radio Escucha Será hasta mañana A la misma hora Y por el mismo canal Gracias por sintonizarnos Y buen provecho para todos Y es por eso Que prefiero compartirte Antes de perder Y seguir soñando Y seguir viviendo Gracias por ver el video